Con respecto al tema del dinero, para la próxima vez, los compañeros que lo hacen, porque el que lleva el dinero ahora, el que sale lo actual, es Eduardo Borges, que le dio, o sea, tiene una contabilidad prolija, es un científico, no sé, se le paga, pero digo, es un poco aburrido que venga acá y que diga que gastamos tanto dinero, hay una cierta confianza, pero lo digo, ¿qué hay?, se le paga una persona, etc., se hizo una página nueva, en fin, todo eso, pero igual me parece legítimo lo tomo y una vez cada tanto tenemos que hacer un infondo prolijo, hay un dinero, hay un fondo, listo. Con respecto a la asamblea, voy a decir otra cosa después de algo más interesante, la asamblea de la otra vez lo dijo Ricardo, y sería la asamblea para la carta, y lo que él decía era simplemente dar un apoyo, porque lo que hoy no aparece, y creo yo que nos está faltando entusiasmo, es el tema del apoyo a Scioli, de que nosotros tenemos una cosa que se está jugando, que es muy importante. Yo también suscribo absolutamente lo que dijimos en la carta 16 y también en la carta 19, y eso no me impide estar absolutamente seguro, convencido, de apoyar a Scioli, una vez que Scioli es el candidato del Frente de los Revisores. Entonces, la urgencia era esa, la asamblea estaba convocada para eso, se mandó la carta, esa era una declaración larga o carta corta, para que todos la tuvieran, la tuvieron con varios días, y resulta que el ministro Boyán pidió venir a la asamblea, entonces la asamblea se transformó en un foro, pero no era el objetivo nuestro, pero no había otra fecha, y esa era la fecha en que podía, y entonces nos tuvimos que joder y terminar haciendo una asamblea muy refugida. No podemos hacer crítica de una cosa que fue para darle lugar también a alguien que está haciendo una gran política como Boyán. Y bueno, simplemente termino con esto, me parece que nos está faltando a nosotros, que la próxima tiene que ser un poco más, un para arriba como quisiera, un poco más de optimismo y de turismo para apoyar esta candidatura, es una lucha muy importante, no, es una lucha muy importante la que tenemos, lo que se juega en esta elección, en el triunfo de Scioli es muy importante, y creo que tenemos nosotros que poner toda la... y la intervención de hoy no... Más alegría y más vitalidad. O sea, se habló del sexo de los ángeles, de la UNASUR, de todo eso, pero el problema es que tenemos que apoyar esta perspectiva y ganar las elecciones de octubre. Les doy gracias.